El CNE realizó una feria en el Parque Intercultural de Tena por motivo de la Semana de la Democracia. Los stands de exposición brindaron información con temas relacionados a los servicios que presta esta institución, contando también con la presencia de funcionarios de otras entidades estratégicas, como es el caso de la Policía Nacional y el COS-2. Los estudiantes de varios establecimientos educativos del Cantón visitaron los stands de esta feria, mostrando interés por conocer temas relacionados con información del proceso electoral que se acerca en febrero de 2017. Las actividades continúan hasta este viernes con el concurso de pintura, que se realizará en el Malecón de Tena, evento con el que se finaliza la Semana de la Democracia. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.